Cruzando cerros y arroyos he venido para verte palabra de amor que si traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo que mas puedo hacer por ti si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían lo mucho que te amo yo si tu me dieras un beso sería bien correspondido por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que ha nacido para mi Acerca tu pecho al mio abrazame que hace frio así seré mas feliz Morena ya me despido mañana a la misma hora nos volveremos a ver Si tu me dieras un beso sería bien correspondido por tus caricias mi bien Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que ha nacido para mi Acerca tu pecho al mio abrazame que hace frio así seré mas feliz Música Música Música